Realizamos nuestro proceso de servicio social en la Alcaldía Municipal de San Benicio. Nuestro proyecto consistió en la creación de una revista turística digital, donde tuvimos la oportunidad de conocer bastantes lugares que estaban olvidados o por decirlo así no identificados dentro del municipio y logramos poder conocerlos y poder resaltarlos. Nosotros como municipalidad, cuando llegamos a la Alcaldía Municipal, pudimos determinar que era muy poco lo que se promocionaba en los lugares turísticos que tenemos en nuestro municipio. Pudimos identificar que había falta de desarrollo turístico en la zona y fue lo principal, teniendo bastantes recursos naturales que podrían ser fácilmente buenos destinos turísticos en el municipio. El proyecto Realizar se planteaba como un espacio o algo que nos permitiera nosotros poderle dar a conocer a las personas, tanto del mismo municipio como de la parte externa, las riquezas naturales que nosotros poseemos. Siento que el aprendizaje principal siempre es saber más y en este caso conocer lugares que yo no conocía y que a veces están escondidos. Un enriquecimiento cultural, histórico, tanto como turístico y la oportunidad también de poder conocer diferentes personas. Sabemos que los proyectos o lo que surge de estos es algo de calidad y que nos va a servir a nosotros como institución e incluso a las comunidades donde están estos lugares porque ellos se van a beneficiar. Entre más turismo hay, pues más ingresos van a tener en su familia. Gracias. Gracias. Gracias.